Música Ay que rico está esto Ah ya estamos grabando Va Avisen Mira que bonita taza Il pomodoro Del italiano al español significa el jitomate Así se llama nuestra compañía Nuestro instituto de enseñanza de idiomas De Mike's Life English Con permiso ¿Se antoja no? Su tecito Y aquí en cabo ese calor Pues más calor Excelente Muy bien Welcome everybody once again This is Mike's Life English Thank you very much for watching Watching to me my videos Gracias por ver mis videos Notificaciones todas las buenas Todas las buenas Que bueno No es que no les quiera responder La estamos viendo Y en su momento les vamos a A responder a cada uno de ustedes Es tiempo de ponernos a estudiar inglés En estos tiempos especial Que estamos en casa más tiempo Vamos a estudiar inglés Y les tengo un video más Y antes agradecerles por ver mi canal Bien Este pizarrón ahorita Que es el que utilicé en el último video Creo que el 20 Es el que voy a rellenar ahorita Llenar Completar Como sea En la clase pasada Que yo me acuerdo Vimos el Will Que es el Will No tiene significado Es un auxiliar para hacer el futuro El futuro condicional Acuérdense que era I will go Yo iría Hace el verbo en presente Queda en presente Hace la terminación Iría Es algo que no llega a su fin Este es otro condicional Si se le puede llamar así En fin Este es el Shul Como lo pueden ver aquí Es el Shul Que significa Shul Debería A comparación del Will Este si tiene Significado Y es Shul Debería Igual que el Will Lleva lo mismo Sustantivo Shul Y el verbo en presente Sustantivo Cualquier persona Cualquier persona Le queda al Shul Hombre, mujer, hasta la suegra Todo, animales, colores Sustantivo Shul Y verbo en presente Y así lo vamos a hacer En afirmativo Interrogativo Y negativo Si señor Era nomás Que chulada Fíjate Fíjate bien Voy a dar un ejemplo sencillo Voy a poner you Que es el sustantivo Tú O sea Tú, usted Lo voy a poner aquí Fíjate bien Afirmativo 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 You Me doy Shul Y quedamos que el verbo Es en presente You Shul Y que dice ahí You Shul Go Tú Deberías Ir Acuérdate que Shul Significa debería Tú deberías Ir Eso es en Afirmativo Afirmativo O sea Afirmativo es que está diciendo La verdad Y como se hace en interrogativo Igual que el Will Lo paso antes del sustantivo Voy a escribirlo Entonces Shul You Ahí está Shul Go Should you go Should you go Deberías tú ir Debería usted ir Y la respuesta es La que está aquí arriba Yes You should go Bueno en ese caso Si te preguntan Yes I should go Que no voy Tú no deberías ir Que es lo que haces Fíjate bien Ahora lo voy a hacer al revés Aquí Vas a poner el Shul En negación Y le pones Al not Y aquí pones El sustantivo Cualquier sustantivo I You He She It With You Y todos los demás Todas las personas Todas las personas De este mundo Y no de este mundo Les queda el Shul Les queda el Will Entonces lo tenemos En afirmativo Afirmativo Asking O interrogative And this is the negative Y esta es la negación Y que significa You should go Should you go You shouldn't go Tú Deberías Ir Deberías ir Tú no deberías ir Este Shul Es algo que no es seguro Es nomás una sugerencia Como cuando te dice Toma Deberías de estudiar Y no le vas a hacer caso Ojalá sí Deberías comer Pero no es una obligación Es algo así Algo pasajero ¿Qué te parece? Entonces ya tenemos el Will Y ya tenemos el Shul ¿Tienes alguna pregunta? Con el Will Y con el Shul Haces maravillas Pero recuerda El Will Hace el verbo Que le siguen Ría Terminación Ría Y el Shul Si tiene significado Y aquí puedes poner O lo repetir Cualquier persona You You Puede ir cualquier cosa Shul Se queda igual Y el verbo Se queda en Present tense ¿Qué es eso? Present tense Tiempo presente Lo único que necesitas Que siempre he dicho Es saber algunos verbos Y si no sabes verbos Pues Baja la En la computer Verbos regulares E Y regulares Ahí está Tan fácil que es Entonces Si tú le dices A alguna persona Señor Usted debería venir You Shul Come Sustituyo el You por No sé My father Shul Work Mi padre Debería trabajar Aquí no hay Que le pongo la S En los verbos A las terceras personas Va directo Bien Qué fácil ¿No? Qué fácil es el Shul Lo recomiendo para que sigan viendo Mike's Life English Les agradezco este video Muchísimas gracias Y sigan mandando sus comentarios Les agradezco a todos aquellos Que me han estado mandando comentarios Y gracias a ustedes Vamos a seguir aprendiendo inglés Porque recuerda Lleva mi consejo Recuerda Que el inglés No nomás es inglés El inglés es un estilo de vida Te da satisfacción Puedes platicar Puedes tener más ingresos Y puedes conseguir el trabajo que quieras Y los sueños se pueden alcanzar Con el estilo de vida Que te estoy dando Mi experiencia This is my life English And I will see you the next time Thank you Adios Pero antes El Pomodoro Si quieres clases en línea Te dejo Mi correo electrónico Y yo te puedo dar clases en línea ¿Qué te parece? Y esto y más Gracias Salud Cheers El Pomodoro Échale Gracias 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 Gracias